Música Bienvenidos a las redes de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la mejor información. La Secretaría de Educación de Guanajuato analiza un regreso híbrido a clases para todas las escuelas en la entidad este próximo 30 de agosto. Así lo anunció el titular del área, Jorge Hernández, asegurando que se estarán revisando todos los detalles en los monitoreos y que ya hay recurso estatal para el mantenimiento de las escuelas que así lo requieran. De acuerdo con el titular de la Secretaría, se está preparando la infraestructura para que las escuelas tengan esta posibilidad de recibir maestros y alumnos. Ante ello, se han destinado 20 millones de pesos para escuelas vandalizadas y 160 millones más en mantenimiento para alrededor de 2.880 escuelas. Actualmente, en el programa piloto hay un total de 880 escuelas inscritas y que así lo harán hasta el cierre del ciclo. La recuperación de las más de 7 millones de cartuchos útiles para armas de fuego que fueron robados en Guanajuato fue por la presión de las autoridades tanto federales como estatales. Diego Sino Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, aseguró que la coordinación entre la Fiscalía General de la República con la Fiscalía General del Estado, así como la Guardia Nacional y las fuerzas estatales, fue la que rindió frutos. El pasado 10 de junio se abrió una carpeta de investigación por el robo de estas 7 millones de cartuchos sustraídos por un comando de civiles armados en el municipio de San Luis de la Paz, en el estado de Guanajuato. Rodríguez Vallejo contó que la Fiscalía General de la República ya había cateado al menos dos inmuebles y ya se habían encontrado pruebas como las placas de los trailers. Por la falta de pagos de sus tierras, ejidatarios de dos comunidades de la zona de Cortijos de la Gloria bloquearon el acceso de la caseta de la autopista de Cuota León Aguascalientes. Fueron alrededor de 30 ejidatarios del Conejo y la Providencia los que se manifestaron por la deuda pendiente que desde hace más de tres décadas no ha saldado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Durante al menos dos horas se reportó un intenso embotellamiento vial por el cierre que hicieron los representados encabezados por Armando Muñoz Olvera y Julia Gómez, así como el representante legal de Andrés Guerrero Torres, afectado por la venta de sus terrenos para la construcción de la autopista. A las siete de la mañana llegaron los vecinos de los ejidos y se sumaron a la protesta, así como elementos de la Guardia Nacional que atendieron el reporte intentando dialogar con los ciudadanos quienes pedían hablar con alguien de la Secretaría. El bloqueo se registró por la salida a San Francisco del Rincón, pasando la caseta de cuota entre los límites de Guanajuato y Jalisco. Los Bravos de León abren serie este viernes ante los mariachis de Jalisco, equipo que domina la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol y lo harán con una franela de gala, una versión que le hace honor a la comunidad japonesa que vive en toda la región y que han sido fieles seguidores del equipo leonés desde hace ya varias temporadas. En este país, el béisbol es uno de los deportes más populares y sus lanzadores son materia de exportación en diversos países, incluyendo México. Recordando que los Bravos tuvieron uno muy destacado, como Yasutomo Kubo, quien tuvo muy buenas actuaciones jugando en la Liga de Verano. Los leoneses también ya contaron hace algunas temporadas con una franela edición con letras en japonés, así que se está formando una relación muy sólida entre el equipo guanajuatense y la comunidad nipona en Guanajuato. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informado a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.